Ahí te van cinco preguntas que nunca le tienes que hacer a un coleccionista. Hace poco me hicieron una que es, oye, de casualidad no vendes el disco a no sé qué. Yo no le contesté, porque si le contestaba, aparte en mi Instagram dice exhibimos discos, no los vendemos. Entonces, güey, o sea, que la gente no sabe leer, o sea, güey, no puedes ir a ver la descripción del güey al que te suscribiste. La primera pregunta es, güey, no, no los vendemos, no somos vendedores, o sea, somos coleccionistas y bastante nos cuesta ir a buscar y pelearse con otros coleccionistas, o sea, pelearse entre comillas como para vender discos, ¿no? No los vendemos. Segunda, los has escuchado todos. Esta pregunta me recuerda a mi papá que tenía una biblioteca enorme y acá a rato le preguntaban, oigan, y los han ido todos. Y mi papá se quedaba así de, güey, o sea, además es que los lea a todos, es que los compro, se ojean, son archivos, están conmigo. Por supuesto que yo he escuchado todos y cada uno de los discos que están aquí, pero, güey, o sea, no es que me la pase escuchándolos todos los días. O sea, llegan a la casa, los escuchan, los pones y dices, güey, está chido. Esa pregunta, ¿qué va a pasar con tu colección cuando te mueras? Güey, cuando me muera ya estoy muerto, ya no sé, me valdrá gorro lo que hagan con mis discos, ¿no? O sea, el chiste es que yo los haya disfrutado en vida. Ya cuando esté muerto, pues, ¿qué quieres que haga, güey? Ya voy a estar muerto. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el disco más caro de tu colección? No sé, güey. No sé por qué. Porque no me baso en coleccionar nada más rarezas o en ir a comprar este de 15 mil pesos, ¿no? Si veo un disco que me gusta, voy y lo compro. Si veo un disco que me gusta, que es raro y que cuesta caro, también lo compro. Pero no puedo decir cuál es el disco más caro porque, aparte, los precios van fluctuando. Y discos que compré hace muchos años que ahora son carísimos. Por ende, no puedo contestar a la pregunta cuál es el disco más caro de mi colección. Y la última y esta aparece cada rato. ¿Cuánto dinero llevas invertido en tu colección? No sé, güey. Soy coleccionista. No soy economista. O sea, voy, veo, compro, pero no voy con una calculadora y decir, papá, 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 me gasté tanto. No sé cuánto haya dinero invertido en esta colección. No lo sé. No soy un tiburón de Shark Tank. Soy coleccionista. Aparte, esos cuentes ni entienden el mundo del coleccionismo. La prueba es que este Elías Ayú batió un super negocio que era una fábrica de vinilos.